¿Qué pasa? Estamos en Minecraft y os voy a contar lo que deberís saber para hacer una granja de aldeanos. Bueno, para tener una granja de aldeanos no necesitamos casas bonitas como esa. Lo que necesitamos son puertas, pero no puertas colocadas así. Como veis aquí, los aldeanos no se reproducen, que es lo que nos interesa. Tampoco así, porque como veis pasan de ellas, ni así, porque también pasa de ellas. ¿Qué necesitamos? Estructuras como esta. Como veis aquí ya hay bebés aldeanos, con lo cual aparecerán en algún momento. No tiene por qué ser rápido ni nada, aparecerán con lems. ¿Qué tiene esta estructura? Que no tenga eso de ahí. Pues las puertas bien colocadas. Lo que cuentan en la granja son los bloques que se paran a las puertas, por así decirlo. ¿Vale? O sea, esto los aldeanos lo toman como una casa. ¿Vale? Como veis, aquí pueden vivir los aldeanos perfectamente y tener hijos, por así decirlo. Con lo cual nos aparecerán golem y tendremos hierro ilimitado. La estructura es muy fácil. Os voy a hacer aquí para que la veáis. Sería una cosa así. Vale. Muy fácil de hacer. Os aconsejo que la hagáis más o menos de este tamaño. Luego podéis hacer más o menos casas y ya está. Con que hagáis cuatro estructuras como esa. ¿Vale? La estructura sería así. Muy fácil. Y ya está. Luego tendréis que ponerle el techo. Y quedaría como esta. ¿Cómo hacer esto más bonito? Bueno, pues podéis hacer esta de aquí. Esta es igual. Tiene más puertas. Y tiene dentro otra. Así que como veis aquí tenéis otro diseño. Pero es lo mismo. Lo ilumináis bien. Y ya está. No hay buena materia que la hagáis. Pues es madera, piedra, no os coste la ganada. Y como veis, a ver si lo encuentro. Tenemos ahí un golem. Que nos dará hierro cada vez que lo matemos. ¿Qué pasa si matamos? Nada. A los diez minutos o algo así. Aparece otro. Así que tenéis golem de sobra. Y ya está. No hay nada más. No hace falta que hagáis casas bonitas. En plan. Esa de ahí. Eso es un poblado que se ha generado solo. Pueden ser así. ¿Vale? Es feo, sí. Pero tenéis hierro limitado. Y un montonazo de intercambios. ¿Vale? Como veis, les hemos pillado ahí. Les ha cortado el rollo. Tenemos lo que queráis de intercambios. ¿Veis? Y el hierro, pues ya lo digo. El que queráis. Matáis. Vejáis que crezca. Luego vais a matar. Y ya está. Ahora os voy a enseñar ahora un ejemplo de granja en mi mundo. Bueno, estamos en mi mundo. Y esta es la granja que me he hecho yo. Empecé haciéndola así. En plan casas. Pero me enteré de... De que lo que cuenta son las puertas. Como ya os he dicho. Así que hice la estructura esta. Es más grande que la que os he enseñado. Pero funciona igual. Esta es distinto también. Y allí me hice otra. Como veis tengo los golen. Todos me dan sus intercambios. O sea que tengo... De todo. El colega este si le mato. Me da hierro. Y se spawnea al sol otra vez. Así que... Sin problemas. Y bueno. Como veis. Al principio me... Me puse aquí a decorar las casas. Que también funciona. ¿Vale? O sea. Si ellos entran ya se lo toman como su casa. Pero bueno. Me enteré de que lo que contaba son las puertas. Así que... Hice las cosas estas feas. ¿Vale? Lo ilumináis bien. Ya os he dicho. Y si no os fiáis de que se os escapen. Pues lo vayáis todo. Como he hecho yo. Y ya está. Así. Os ponéis... Las puertas de hierro no funcionan en los poblados. ¿Vale? Tienen que ser de madera. O sea. Si ponéis aquí una puerta de hierro. No va a funcionar. Solo de madera. ¿Vale? Y diréis. ¿Qué pasa? ¿Que los aldeas no se generan solos? No. Os los traéis de un pueblo con... Con caretillas. ¿Vale? Os voy a mostrar cómo. A ver. Claro. Os lo he traído de un pueblo. Si el pueblo está cerca así. ¿Vale? Si no. Os puede dar algo. Me joder. Estoy petado. Me joder. Una vez. Un momento. Vale. Ya me he hecho hueco. Mirad. ¿Cómo lo podéis traer? Bueno. Es muy fácil. Para montar a un... A cualquier... Mob del juego. En una caretilla. Lo único que tenéis que hacer es... Conseguir que se sitúe... Delante de la caretilla. Y empujarla. Ya está. Haciendo esto... Lo podéis llevar a vuestra aldea. ¿Qué ha pasado? Que la aldea más cercana... A mi... A mi casa está... A tomar viento... Al lado. Así que yo me lo generé con... Con esto. Pero bueno. Es lo mismo. Podéis hacerla allí. O como os he dicho. Me da igual. Mirad. Se van al poblado. A ver. Entra. No entra. Sí. Mirad. Pues ahora. Tengo uno más. Y bueno. Espero que os haya gustado. Es fácil. O sea. Estas estructuras funcionan perfectamente. Así que no os comáis la cabeza. Hacedlas. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.